...quienes están en la final de las presunciones de Dios Plata ¡Créelo! Tocas tradicionales del kiosco desde 15 pesos Servicio a domicilio 178-21-69 Únicamente en el Parque Revolución Hola, buen día, gracias por acompañarnos una vez más en su noticiero 3033.tv Soy Jennifer Valencia Iniciamos con las noticias del día de hoy, 23 de agosto de 2011 Se realiza en Ensenada Feria de Regreso a Clases en el Parque Revolución Para apoyar la economía familiar se llevó a cabo Feria de Regreso a Clases Organizado por la Canaco y comerciantes de la localidad Donde se busca por medio de especiales y descuentos en la compra de útiles para este ciclo escolar Esto en la calle Sexta y Obregón en el Parque Revolución Actividades positivas para el comercio y ciudadanía Realiza la Cámara de Comercio Acudan y hagan sus compras inteligentemente cuidando su dinero Y en otra información, el recaudador de rentas municipales Anuncia mayor capacitación de dinero al otorgar facilidades a los contribuyentes En el impuesto prioritario, el año pasado se recaudaron 59.095.000 En este ejercicio se han recaudado 62.773.000 Son 3.677.215 más que el año pasado ¿Quiere decir que al otorgar facilidades la gente se acerca a pagar? Claro que sí, se acerca a pagar Ese es el motivo por lo que se ha incrementado un poco más la recaudación Nosotros el mes pasado teníamos contabilizado que habíamos celebrado convenios Por alrededor de más de 8 millones de pesos Y ya se había pagado el 30% de eso Más o menos ese es el reflejo ¿Qué proyección de recaudo tienen pensado tener al fin de año? La verdad, todo lo que se pueda ¿Algo estimado? No, ahorita tenemos que Como estaba comentando yo Son muchos los conceptos de ingresos que podemos generar Nosotros estamos dándole todo lo que se pueda No, la gente se está acercando y estamos haciendo convenios Precisamente eso le corresponde más que todo a Catastro Pero a nosotros nos corresponde la cobranza Pero vamos a implementar un operativo Para ver cuáles son los que han pagado Y luego que han pagado vamos a tener que mandar pintarlos Y si hay un padrón por parte de Catastro Y nos lo pasan nosotros Y le solicitamos cuáles son los que no han pagado Para requerirlo, se lo estamos requiriendo Y estamos dando instrucciones Si no pagan, el que le pinta es de gracia A continuación vamos a un breve corte comercial Quédese con nosotros ¡Suscríbete! Imagina un programa ¿Dónde encontrarás lo que estabas buscando? Entrevistas, reportajes, crónicas De las personalidades más sobresalientes de la región ¡Lánzate! Todos los martes a las 5 de la tarde Y sábado a la 1 de la tarde Por Canal 29 PSN Tu Superestación Continuando con más información El titular de Profeco en Ensenada Comentó acerca de las bombas despachadoras de gasolina Estamos por el momento muy bien Ahorita no hemos llevado tantos procedimientos conciliatorios Porque se ha logrado hacer conciliaciones telefónicas Es decir, no tenemos que llevar todo un proceso Para la queca Si no fue una demanda telefónica Podemos hacer soluciones con el proveedor De inmediato Sí, pues muchas veces el problema Es que la ciudadanía no lee los contratos Para eso le exhortamos que Si van a contratar un servicio Que puedan traernos una copia del contrato Antes que firmen Para que le podamos guiarles Y decirles cómo hace sentido Y si vale la pena firmar o no En base al contrato Ahí para eso estamos para apoyarles En cualquier asesoría En ese sentido también Sobre las empresas grandes Muchas veces Sí llegan a hacer conciliaciones Sin embargo Empresas que no tienen su oficina Aquí localmente Que se llevan a cabo por vendedores ambulantes Es cuando realmente tenemos problemas Porque para efectos que Las consumidores quieran ir a Tener un problema Arreglarlo Y solo es por vía telefónica Por ser en 800 Es muy complicado Sí Perfecto está debido en otras áreas Lo que es servicios Que es de conciliaciones Que es mi área Está verificación Y educación y regulación En ese sentido Se entreguía en el departamento de verificación Que se encuentra en Tijuana Entonces podemos canalizarlo Las denuncias Para el tema de gasolinas Pueden meterse a la página Perfecto Hay un apartado Sobre las denuncias De todo el país Y ahí pueden ver Gasolinera por gasolinera Si están bien O están mal O están irregulares En base a las verificaciones Que se han hecho La Secretaría de Pesca En el puerto de Ensenada Da pláticas a pescadores ribereños Para una correcta explotación De especies Bueno Actualmente Este grupo de permisionarios Se ha venido Manejando En una forma Apropiada Hasta el día de hoy Y la idea es De que así Lo continúe haciendo Ha habido Algunas áreas Donde efectivamente No se tuvo El cuidado De manera oportuna Y pues son áreas Que han sido cerradas A la pesca Del caracol Pero Este tipo De cursos Precisamente Pretenden Y la intención Es De que los productores Mediante El conocimiento Que se les transmite Por parte De los investigadores Y de quienes Están Dándole Seguimiento Puntual A esta pesquería Puedan mejorar El manejo Del recurso Básicamente Estamos hablando En el caso De Del Del Abulón Hay que Redular esfuerzos En el manejo De esta especie En el caso De la Almeja Generosa Que la verdad Es lamentable Que no tengamos Establecida Una época De veda Y de como Se está Sustrayendo Este recurso Es preocupante Y si se deben De arreglar Esfuerzos Para primero Establecer Una temporada De veda Segundo Llegar A contar Con una Norma Oficial Mexicana Que sustente El aprovechamiento De esta especie Y tercero Pues Hacer la Reglamentación Y la aplicación De ley Con todo En todo Su rigor Y en información Internacional Rebelde se ocupa En cuartel General de Gaddafi Que sigue En paradero Desconocido Los rebeldes Libios Tomaron el control El martes Del cuartel General De Muammar Gaddafi En Trípoli Tomando sus Armas Y saqueando Y destruyendo Símbolos De una Dictadura De 42 Años Que declararon Terminada Mientras Se proponían Perseguir Al derrocado Líder Y a sus Hijos Se terminó Gaddafi Está Acabado Grito Un combatiente En medio De los Disparos De celebración En el Complejo De Bab Al-Sasyah Desde el cual Gaddafi Orquestó Su excéntrico Desafío A potencias Occidentales Y desdén Por su propio Pueblo Durante décadas Las potencias Occidentales Que apoyaron La revuelta Con ataques Aéreos Se obstuvieron De proclamar El triunfo Aunque un Rápido Regreso Al orden Es prioritario Ante temores De que Divisiones Étnicas Y tribales Entre rebeldes Causen Una anarquía E impidan Que Libia Renude Sus exportaciones De petróleo Hombres armados Destrozaron Una estatua Dorada De Gaddafi Dándole patadas A la cara De la obra Y otros rebeldes Tomaron el carro De golf Que el líder Solía usar El jefe Del consejo Nacional Rebelde Mustafa Abdel Yalil Advirtió Que es demasiado Pronto Para decidir Que la batalla De Trípoli Está terminada Eso no ocurrirá Hasta que Gaddafi Y sus hijos Sean capturados Con información De routers Para 3033.tv Esta fue la información Del día de hoy Gracias por haber Sintonizado su noticiero 3033.tv Se despide su servidora Jennifer Valencia